¿Qué tal? Yo soy Víctor Antonio Rodríguez Rodríguez. Yo lo que pienso de un México en un futuro es que México va a progresar si nosotros decidimos cambiar. Nosotros los jóvenes somos quienes nosotros vamos a impactar, vamos a seguir adelante, vamos a tener esa fuerza si nosotros decidimos cambiar. Nosotros vamos a ser quien cambie México, los jóvenes. Y es por eso que yo pienso que, no sé, la gente mayor debe de estar inclinándose más en ellos porque la gente mayor ya vivió y es lo que tiene que hablar con los jóvenes para que nosotros seamos los que progresemos, los que sigamos adelante.